Hecho en México Soy Rosel González Montoya, originario de Chiapas de Corzo, artesano en madera y escultor en ámbar. Sí, así como lo escuchó, escultora 100% hecha de esta piedra semipreciosa de origen vegetal, que en su mayoría se extrae de los pueblos de Simojovel y Totolapa. En la parte sur de Chiapas tenemos las minas más grandes. Le damos a conocer que es un componente de goma con oxígeno, petróleo. La fórmula de naturaleza lo hizo que se volviese algo duro como una roca y eso se encuentra en las minas. El ámbar se forma de una resina vegetal residual de algunos árboles que con el tiempo sufrieron un proceso de fosilización. Como usted ve, esta roca es una pieza de ámbar, mide aproximadamente 23 centímetros, donde van a salir un par de esculturas al desnudo, un hombre y una mujer entrelazados. Rosel ha sido galardonado con varios premios por su espléndido trabajo, lo que lo lleva a retarse constantemente a la hora de crear sus piezas. Haber ganado el primer lugar el año pasado en Grandes Maestros y me preguntaba el amigo que si podía tallar un juego de ajedrez para él y le decía que sí, pero nunca me explicó las medidas, sino me dice algo pequeñito. Hay que pulirlos muy bien, hay que sacarle los rasgos del personaje como ahorita. Estos son un ajedrez de las etnias de Sinacantán. La reina es una mujer con su bolso parada. El rey es una indígena con un bastón de mando. Por eso la diferencia entre un peón que está hincado y el rey que lleva el bastón de mando. Eso es lo que hace la característica de un juego de ajedrez, no sencillamente las piezas, sino también hay representación de nuestra etnia en ese trabajo de gamba. A diferencia de la joyería con ámbar que se produce por montones en varias regiones del país, Rosel sabe que debe mantener la creatividad en sus piezas, por lo que nunca hace otra igual. Son diseños propios y es lo que tenemos que hacer nosotros como artesanos para que también el mercado no se sature. La gente busca algo único, especial. Con imágenes de Claudio Kiwa, para quien corresponda, Calle Sandoval. Calle Sandoval. Gracias por ver el video.